Si te has preguntado qué temas abarcan las propuestas de los candidatos al Congreso Federal, aquí te tenemos algunos datos. Morena y la coalición, juntos haremos historia, han basado sus propuestas de campaña en el apoyo incondicional a los proyectos del presidente. Casi 8 de cada 10 candidatos de Morena lo mencionan en sus plataformas, mientras que como coalición llegan a 4 de cada 10. Esto intentando seguir colgados de la popularidad que dice mantener Andrés. A pesar de llevar como bandera la populista frase, primero los pobres, solo el 2.1% de los candidatos de Morena menciona propuestas para combatirla. Qué extraño, ¿no?